Hoy vamos aquí, un poquito cansadillos, vamos caminando todavía, buscando el camino. Mira, conejo, vamos a subirnos por esa línea, por esa grieta. Tengo que fijarme donde pisa uno porque se puede uno torcer, se fijan, está un poquillo, ahí un poquito peligrosillo. Vamos a andar subiendo, todo con calma. Andamos aquí. Un poquito. Miren, cuando vamos caminando, está un poquillo de cariño. Aquí si se llega uno a torcer el pie, batalla uno para salir. Vamos. Vamos. Aquí salimos, amigos. Le andamos al pasito. A ver si ya cuando salgamos arriba, a ver si allá arriba encontramos algunos animalitos. Y corramos con una buena suerte. Mira. Yo casi. Llegamos. Arriba. Llegamos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Miren amigos, encontramos una madriguera, vamos a ver a ver qué tipo de madriguera es, en este tipo de madrigueras son de algunos tipos de animalitos, vamos a ver qué tipo de cositas hallamos aquí adentro, voy a ponerle lamparita a ver si encontramos, a ver si, para mostrarles. Un poquito grande amigos, voy a usarles para que puedan ver, ahí está, está un poquito profunda, voy a, ahí esta parte, miren. Voy a meterme aquí en esta parte, a ver si me, ahí me pone tú, tú sígueme, me medillando para meterme, nomás hay cuidado, hay que tener cuidado con las víboras porque aquí en esta parte, es una parte donde también se dan las víboras, se vienen a madrigar, a echar. Por la humedad que hay aquí. Miren amigos, hay huesos aquí, voy a acercar un poquito, en esta parte, ahí, voy a encontrar ahí. Estoy aquí un poquito, está profundo, aquí encontraré algunos huesos amigos, voy a ver a ver qué tipo de huesos son, se ve que hay un cráneo, voy a ver qué tipo de cráneo es. Es de un venado amigos, les voy a decir por qué es de un venado, por qué, aquí se ve donde están las astas, se ve que va a haber sido de un venado muy joven, ya se ve que tiene mucho tiempo. Fíjense que traigo la idea, también más huesos, traigo la idea de que aquí también puede ser una madriguera, fíjense que viéndolo bien, de puma, es una madriguera de puma. Yo pienso que, fíjense que, hay veces que los pumas cazan sus presas, como por ejemplo, venado, jabalís muy jóvenes, y en ese tipo de madrigueras, se meten, arrastran su presa, para poder ocultar a otro tipo de depredadores, para que otro tipo de depredadores no se coman sus presas. Aquí en esta parte se da mucho lo que es el puma, y si se fijan, esta es la muestra de que el puma ha estado aquí en esta parte, hay huesos, ha estado aquí trayendo, pues, algunos animalitos que ha estado cazando. Yo pienso que también aquí el jabalí también tiende a meterse, vamos a grabar un poquito más para acá de este lado, amigos, para que aprecien y vean. Un poquito, miren, como se ve, el lugar perfecto para que se eche algún animal, como un puma. Miren acá, acá hay otra, otra entradita, un poquito, un poquito más, más reducida, pero también se presta para, para meterse algún animalito aquí, y, y, cubrirse y esconderse de otro tipo de depredadores. Voy a, a ver, a los sales aquí un poquito, y voy a con la cámara a ver si puedo, a grabarles, para que vean. Este es el lugar, voy a a los sales un poquito con la lámpara, déjenme, acomodarme un poquito. Miren, ahí sí está un poquito profundo, y se presta mucho para que algún animal aquí se oculte. Yo traigo la idea de que este lugar es un lugar donde hay puma, fíjense que es perfecto para que aquí un puma descanse y arrastre todo lo que es, sus madrigueras. Fíjense que me voy a meter aquí, voy a tratar de meterme así, al cacito, a ver si no me atoro, se lo voy a pasar, a ver si logro meterme a todo esto. Un poquito del gallico, ahorita, a ver si me pasa acá, me poní por aquel lado, a ver si, para que vean, que tan profundo está. Acá, para que me acercen la cámara, conejo, claro, que vean amigos, fíjense que es un bonito lugar, y es un buen, no amigos, es un buen, es un, escondite, perfecto. Para que algún animal aquí, miren, que tan, que tan grande está más, aquí hay pisadas amigos, aquí hay muchas pisadas de, de varios tipos de animales. Miren, saben que, amigos, les voy a enseñar, lo que hay, y estoy seguro que aquí es un lugar, donde, el puma, viene y deja sus víctimas. Les voy a enseñar, les voy a enseñar, amigos, aquí hay unos cráneos, y les voy a decir de que, es lo que cazan, también, este tipo de, de animales. Voy a agarrarlos, aquí hay, aquí hay varios cráneos, voy a agarrar un cráneo, amigos, y se los voy a acercar, para que lo aprecien. Para que vean que, lo que, hay aquí, y que si es un, un lugar donde el puma, viene, y, se come sus víctimas, desde jabalíes, venados, ya les enseñé. Miren, allá atrás, este, la parte de un, un cráneo, de un, muchos huesos, hay muchos huesos, de un, un venado, la parte de la columna, y de la parte de atrás, de la, puede ser de un puerco, de un venado, aquí hay uno. Miren, acá hay otro hueso, allá hay más, allá atrás. Y tú que te acerques. Miren. Acércate. Voy a acercarles, me dice mi compañero que me acerque, voy a acercarles, el, una de sus víctimas del puma, miren, aquí se los voy a poner, dejen, a ver si puedo, un poquito, al usarles, y para que lo puedan apreciar, amigos. Si se puede apreciar ahí, conejo. Perfectamente. Miren. Ay, perdón. Es un cráneo de un jabalí. Es un cráneo de un jabalí, que, algún puma, lo cazó, y lo arrastró, aquí en esta parte, dejen, a ver si puedo, a ver si puedo, acomodarlo, voy a ponerlo aquí, para que lo aprecien, y con la lamparita lo voy a usar. Miren, 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 amigos, esto es de lo que estoy hablando, de lo que los pumas cazan, desde venados y cerdos. Este es un cerdo, este es un cerdo, este es un cerdo que estoy seguro que un puma lo cazó, y aquí en esta parte lo arrastró, y se apresa mucho para que el animal sea una madriguera, ese tipo de animalitos. Muy bonito el cráneo, el cráneo ya se ve muy viejito, muy antiguo, tiene un color marrón, donde ya tiene tiempo. Hay pisadas también allá de puma, en esa parte, como les digo. Ahí también está una salida, miren, está una salida de este lado. Voy a agarrarles un poquito la cámara a mi compañero conejo, para mostrarles un poquito, aquí esta parte, miren, por ahí puede entrar el animal. Miren, se fijan, por ahí, y voy a agarrarles un poquito allá con la cámara, ya que la traigo aquí para que vean el lugar, como está el lugar, miren, miren. Se presta mucho, ay, perdón, ya me andaba cayendo. Miren, miren, aquí es donde el animal viene y atrae sus, lo que es sus presas. Las oculta aquí, yo pienso que ocultan para que otro tipo de depredadores, este, no les roben su, sus víctimas que cazan, su alimento más que nada. Mira, es uno de los animales, ahí está el cambio que, pues que, otro lo vamos a dejar en su mismo lugar, que nos encontramos. Y, a ver si, luego salir por ahí, voy a buscar el modo de salir. A ver conejo, ¿te puedes venir? ¿Sí puedes pasar? Ven nomás con cuidado, si acabas un lugar, si cabes, todo con cuidado. Ah, está un poco angosto. Sí, está un poquito. Las piedras son muy chilosas. Sí, están un poquito, y los sillas. ¿Cómo vas a salir por ahí, conejo? Perfecto. Te paso la cámara, este, deja ir a, a dejar el cráneo. Muy bien. En su lugar. Adelante. Para dejarlo aquí, para que, lo dejamos en esta parte. Este, Aquí lo encontré. A ver, grabate, para que vean a las personas, ¿Dónde, por dónde entramos? Allí, ahí en ese lugarcito, así como lo ven, en este lugar, fue en la parte de donde, entramos. Vamos a salir por esta parte, a ver si tenemos un poquito, con cuidado. Sigamos ya, nos enseñamos estos lugares que se dan aquí, en esta parte de la sierra. Esperemos de que podamos salir un poquito. Ahora, vamos a entrar, vamos a arrastrarnos un poquito. Voy a apagar la, la lampadita. ¿Sí crees que podamos salir? ¿Conejo? Sí. Yo digo que sí. ¿Qué tanto? A ver, no. Eh. Voy a tratar de salir un poquito. Graba un poquito, para que vean el lugar, de qué lado. Conejo, para que vean, ahí, el lugar donde, un recorrido. Sí, muy grande. Vamos a salir a por aquí, la conejo, por esta parte, a ver si podemos. Voy a quitar esta piedra. Ahí, que ya. Aquí ya está un poquito. Cuidado. A ver si, a ver si logras. Meterte, te voy a ayudar ahorita que, que salga yo, conmigo, con la cámara. Así. Un poquito, complicadillo. Vamos con la cámara. Aquí. Ten cuidado, conejo. Sales con cuidado. Está el voladero. Ahí está. Súbete ahí, conejo. Ahí. Ahí está, amigos. Miren, ya salimos del lugarcito. Y miren, el lugar que hemos estado. Vamos a seguir caminando un poquito arriba. A ver qué más encontramos, amigos, pues ya les enseñamos una madriguera de un puma. Que encontramos, que corrimos con suerte. Vamos a ver qué más adelante encontramos. Sigamos. Sigamos. Gracias por ver el video.